muy buena familia bienvenidos una vez más a su canal de turismo vacaciones con caribeño nuevamente de este lado su amigo caribeño para llevarle las informaciones más recientes que tenemos del mundo del turismo familias en el día de hoy le voy a compartir en este vídeo las informaciones que tengo de la aerolínea estelar esta aerolínea tiene pautada una ruta nueva que es república dominicana muchas personas me han estado dejando comentarios que cuando hay este tipo de intercambio de vuelos entre república dominicana y venezuela sabemos que hay algunas aerolíneas que están iniciando vuelos también a república dominicana saliendo desde el mismo país venezolano si estás interesado en saber cuál es esta ruta cuáles son los días aparte de esto también desde cuándo van a iniciar te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que puedas recibir todo ese contenido que tengo para ustedes bien familia la aerolínea venezolana estelar inicia vuelos desde el aeropuerto internacional simón bolívar con destino al aeropuerto internacional jose francisco peña gómez este es el aeropuerto las américas la aerolínea estelar iniciaría en su ruta el próximo domingo 7 de marzo con un vuelo saliendo a las 10 de la mañana desde venezuela y llegando a las 11 y 45 a república dominicana luego el regreso porque se iría ese mismo día el vuelo estaría pautado para la 1 y 45 de la tarde llegando a las 3 y 15 de la tarde a venezuela esta ruta que estará operada por estelar tendrá una frecuencia de dos vuelos por semanas los días jueves y domingo por lo cual sería la séptima aerolínea venezolana en operar vuelos directos entre estos dos países tomando en cuenta que algunas aerolíneas ya están volando vamos a poner por ejemplo turpía airlines y rafsa que son aerolínea venezolana y están realizando esos vuelos saliendo desde venezuela en ese sentido también venezuela se coloca como el segundo país con mayor cantidad de aerolíneas operando con república dominicana luego de los estados unidos que es el primer país que tiene 11 vuelos o 11 aerolíneas volando a república dominicana bien familia entiendo que esta es una muy buena noticia porque si hay otra aerolínea que en este caso estelar se está agregando a traer vuelos y llevar a venezuela eso quiere decir que hay una mejora en cuanto a las rutas debemos señalar que hay unos protocolos que están por el medio todo lo conocemos viajar de venezuela república dominicana no le exigen ningún tipo de prueba pcr nada por el estado pero si debemos de tomar en cuenta que viajar de república dominicana para venezuela hay protocolos que hay que cumplir para mí ha sido más con placer familia siempre llevarle las informaciones más recientes de los vuelos hasta el momento bien familia la invitación es que se suscriban al canal activen la campana de notificaciones si no dejas un like no estarás apoyando y si tiene alguna duda a favor dejarnos un comentario recuerde que estas informaciones llegan gracias a caribeño tours rd república dominicana somos una agencia de viaje brindamos servicio turístico transportación si usted necesita un hotel o necesita una excursión puede contactar los servicios de caribeño tours rd la agencia donde usted viaja y se divierte no suficientemente Gracias por ver el video.